4 Riesgos que corres al usar el cajero automático para sacar dinero La seguridad de tu dinero es importante y aunque usar cajeros automáticos puede ser una manera muy conveniente de acceder a él, la realidad es que también conlleva algunos riesgos. A continuación te compartimos algunos de ellos para que tomes las precauciones necesarias. 1. Mantener la confidencialidad de un número PIN. Es importante mantener la confidencialidad de tu número de identificación personal, ya que este es utilizado para acceder a tu cuenta bancaria y realizar transacciones. En situaciones como estar en una fila esperando para utilizar el cajero automático o realizar operaciones dentro de una sucursal bancaria, es probable que otros individuos puedan ver tu número PIN al momento de ingresarlo. La Asociación de Banqueros Estadounidenses recomienda utilizar tu cuerpo o tu otra mano como un escudo para cubrir el teclado al ingresar tu número PIN con el fin de prevenir que otros puedan verlo y garantizar la privacidad de tus transacciones. 2. Recibos perdidos. Ten cuidado con los recibos que emite el cajero después de realizar una transacción, ya que estos contienen información confidencial acerca de tu cuenta y podrían ser utilizados por los maleantes para el robo de identidad. Lo más recomendable es no arrojar estos recibos en un bote de basura cercano ni dejarlos en la máquina del cajero. En lugar de ello, llévalos contigo una vez recibidos. Es importante asegurar que estos recibos no caigan en manos equivocadas. 3. Costos ocultos. Cuando viajas al extranjero, es probable que tengas que utilizar los cajeros para acceder a tu dinero. Sin embargo, hay ciertos costos adicionales asociados con el uso de este servicio en otro país. Y es que, además del margen de tipo de cambio, muchos bancos cobran una tarifa adicional de alrededor de 5 dólares por cada retiro de cajero automático extranjero. 4. Pérdida de dinero debido a la conversión dinámica de moneda. La conversión dinámica de moneda, DCC, es una opción que se ofrece en algunos cajeros automáticos para que el usuario pueda realizar un retiro en su moneda local en lugar de la moneda local del país donde se encuentra el cajero automático. A primera vista, parece que el banco te está haciendo un favor al aceptar el pago de la moneda con la que estás más familiarizado. Pero la realidad es que este servicio a menudo viene con altas tasas de cambio y tarifas de transacciones extranjeras que los consumidores no se dan cuenta de que están pagando. Para evitar perder dinero, lo más recomendable es que te cobren la moneda local del país al que te encuentras. No permitas que el cajero automático haga una conversión de moneda por ti.